Y después de la derrota ante Lucas Murcia, la pasada jornada, el Sevilla Atlético está obligado a ganar en el campo del Cancereño para sellar la permanencia, en el caso de que pierda el Villanovense o el Arroyo, siempre que gane el Sevilla Atlético, o bien jugársela ya en la última jornada. Buenas tardes, Julián, por todo el Sevilla Atlético. Buenas tardes. Bueno, estáis obligados a ganar. Hay que ganar, sí o sí, como sea, este domingo ante el Cancereño, una jornada en la que todos los equipos jugarán a la misma hora, domingo a las 6 de la tarde. Sí, está claro que tenemos que ganar y que uno de los dos que van por debajo tienen que pinchar y nos salvamos directamente. Eso es lo que se busca, ojalá sea así, la permanencia matemática, que podáis ya liberaros de esta tensión de las últimas jornadas y que se pueda conseguir, que estéis salvados matemáticamente este domingo, para ello se tienen que dar esos dos condicionantes. Primero, que gane el Sevilla Atlético y después que acompañen los resultados de esos rivales directos villanovense y Arroyo. Sí, tienen que pinchar uno de los dos y ya nos quedamos tranquilos porque si no la última semana va a ser dura, va a ser complicada. Y preferimos que cuanto antes ya lo dejemos zanjado. Sí, en ese aspecto hay que incidir porque dejarlo todo para la última jornada es demasiada presión, no jugártelo todo a una carta. Sí, demasiada presión y aparte que somos un equipo joven y quizás no estamos acostumbrados a ese tipo de partidos. ¿Cómo estáis viviendo estas últimas semanas en las que el equipo está trabajando como siempre lo hace, de forma muy intensa, muy concentrado, pero que no acompaña los resultados? No se esperaba el empate en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en el derbi chico y tampoco esta derrota ante Lucas Murcia. ¿Cómo lo estáis viviendo? Sí, bueno, el equipo está jugando bien y esta semana estamos preparando con un trabajo muy intenso, pero con mucho optimismo para que cuanto antes podamos zanjar este tema y poder acabar teniendo. Poder sacar adelante, ¿no? Exacto. Es una pena que el Sevilla Atlético esté a estas alturas jugándose la permanencia porque se ha mostrado en numerosas fases de la temporada en las que se han encadenado varias victorias consecutivas que hay calidad suficiente para estar más que salvado, para estar en una zona temblada de la tabla, pero sin embargo hay veces que cuando no salen las cosas no quiere entrar la pelota, se tienen ocasiones, pero que no acompañan los resultados. Sí, hay muchos equipos que viven de una a dos jugadas y las meten, tienen mucha experiencia y les cuesta menos ese tipo de facetas. A nosotros, a un equipo joven, tenemos muchas ocasiones, pero nos cuesta muchísimo meter un gol. La verdad es que hay que recalcar la labor del equipo de Ramón Tejada y de todos los integrantes del equipo porque la media de la segunda división B es muchísimo mayor a la del equipo filial del Sevilla Fútbol Club y sin embargo se ha impuesto ante auténticos equipos veteranos de la categoría. Por ejemplo, el Cartagena, en fin, ha habido muchísimos partidos a lo largo de la temporada que se ha demostrado una madurez propia de un equipo más veterano. Sí, creo que somos el filial más joven de toda España y está claro que debajo de Ramón Tejada, Jesús Balbán, todo el cuerpo técnico, todos los médicos, todo. Está muy bien hecho desde el principio y nos sabe a mal que estemos a esta altura de temporada en esta situación. ¿Con qué mentalidad vais a afrontar el partido del domingo? ¿Qué es lo que tenéis presente en la cabeza para este tipo de situaciones? ¿Salir a darlo todo? Sí, salir a darlo todo lo que tengamos y ser más que nunca una piña, un equipo muy unido y a por ello desde el primer minuto. Pues esperemos que sea así. Julián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que esa veteranía pueda ayudar al resto de los compañeros y que consigáis, ojalá sea así, la permanencia matemática este domingo ante el cacereño. Muchas gracias.